¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita gallinita para colgar sus toallas de cocina. Espero les guste el tutorial y les sea de utilidad. Les recuerdo que los moldes los encuentran en mi blog, en la caja de información del video. Está en el enlace que los lleva directo. Nos vamos a la lista de materiales. Empezamos marcando las piezas como se indica en el molde. Recuerden que los moldes los encuentran en mi blog, en la caja de información del video. Les voy a dejar el enlace que les lleva directo. Ya que tenemos nuestras piezas marcadas, vamos a coserlas en la caja de información del video. En nuestra máquina, vamos a coser sobre toda la línea que marcamos. Vamos a coserla completamente, no le vamos a dejar ninguna abertura. Lo mismo hacemos con las otras piezas. Las cosemos toda la línea que marcamos sin dejar ninguna abertura. Las voy a coser y ahorita les muestro cuál es el siguiente paso. Ya cosí todas mis piezas, ahora le vamos a quitar el excedente de tela. Como vieron, las cosí sobre toda la línea sin dejar ninguna abertura. Entonces, les recortamos el excedente de tela. Ya recorté todas mis piezas, ahora para voltearlas lo que vamos a hacer, como en los otros videos, vamos a hacerle una abertura. Vamos a abrir la pieza de esta manera y le vamos a hacer aquí una pequeña abertura. Para voltearla y así lo vamos a hacer con todas las otras piezas. Le hacemos una pequeña abertura y la volteamos. Ya que volteé todas mis piezas, así nos van a quedar, como estas. Y ahora sí, vamos a rellenarlas. Todas las vamos a rellenar muy bien. Y ya que hayamos rellenado, vamos a cerrar la abertura que le hicimos. La vamos a coser con aguja e hilo. Ya que rellenamos nuestras piezas, nos van a quedar así. Ahora lo que vamos a hacer es acomodarle el piquito para ver más o menos dónde nos va a quedar. Para ponerle sus ojitos. Más o menos ahí. Ahora sí, con un marcador negro de punto fino, le vamos a marcar sus ojitos. Más o menos ahí. Más o menos ahí. Ya que secó la pintura acrílica, ahora sí vamos a empezar a armar nuestra gallinita o gallito como lo quieran dejar. Lo pueden decorar a su gusto, yo voy a utilizar algunas cosas que tengo en casa para decorarla, pero ustedes pueden hacerlo a su gusto. Vamos a empezar a pegarle. Vamos a empezar a pegarle. Así es como nos queda la gallinita para colgarlo con un pedacito de cola de ratón. Se lo pegamos en la parte de atrás y ya lo podemos colgar. Y también su aro para colgar la servilleta de la cocina. Espero les haya gustado este tutorial y les sea de utilidad. Les recuerdo que a aquellas personas que no se han suscrito al canal que lo hagan para que sigan viendo nuevos tutoriales. Y si les gustó el video, compártanlo. Los espero y las espero en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!